Música Entrando a la iglesia de Polito de Huarocondo Me voy a pasar por aquí porque ahora aquí va a entrar el matrimonio Y ahora aquí hay la guitarra Trito Bien colorido La boda en la plaza de Huarocondo Qué bonito Ahí está la que se casó Estamos viajando desde Izcuchaca a Cusco Estamos miércoles 19 o 20 19 19 Está bien El juego donde está un nevado Ahí está, sí se nota el nevado Un nevadito A continuo usos ¡Hasta abajo! ¡Hasta bajote! ¡Vamos! 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 ¿Están volando para allá? El Ocaso saliendo ni me había dado cuenta ¡Vamos! Y allá otro desfile Este, Maribel ¿Dónde está la...? Está en la portada Hay que esperar, hay que esperar ¡Vamos! ¡La fiesta, la fiesta! Sí, la fiesta Carmen, llegamos al... Ah, al ombligo del mundo Ahí vamos Ah, es una iglesia Bueno, van a ir con base en cienitas Otra iglesia colonial Ah, sí, bien Vamos, vamos, vamos a ver ¿Nos están desarmando o armando? ¿Nos están desarmando? ¿Qué estás viendo? Ostras. Estás viendo, ¿no? Sí ¡Mira! Esa es pared Ese es pared, ¿no? Esa es la idea Vamos a caminar Mira, las calles Todas tienen esas rocas, este, perfectas Las calles del Cusco, todas, unas ovejitas, rocas, estas calles, ahí viene una señora con sus ovejitas. No, es su llamita, ¿no? Es una fiesta de Cusco. De Linti Raymi. Mira, sí, mira estas rocas, qué bonitas, estas rocas, sí. Ya, por acá tiene que ser la roca, por ahí tiene que estar, ahí vamos a ir caminando buscando a su que rocas, aquí estamos en el paseíso de las piedras, ahí está la Carmen, esta es la que toma foto, y ahí está, esta es la piedra y los doce ángulos, vamos a contar los ángulos, ya. Uno, dos, tres, catorce. Voy a contar los ángulos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Yo soy, hijo, 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 yo, hijo, hijo, yo, hijo, 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 tío. ¿Adentro? ¿Dónde se fue? Mire esta roca, mire esta roca. Miren esta roca. Vamos a terminar por esta callecita. Una calle común por dentro, donde no hay nada, ¿no Carmen? Que de repente... ¿Esta? ¿Esta acá? ¿Esta? ¿Sí? ¿Cabe acá? Vamos, así es la carne. Así es, así es. Qué bonito, filmando, filmando el Inti Regime aquí en el Cusco. Ay, la plaza, qué bonito, los cerros de aquí. No se nota, vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá. Ahí está. Uy, atrás de nosotros hay un patada este. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó, pasó? Es en la plaza del Cusco. Esos patitas están borrachitos. No. No. En. Nar. Nadie. Cusco effectos. Ah, que bonito, que bonito. ¿Está la sopita? Arrastro a latigazos. ¿Está la sopa?